Vamos al quinto capítulo de esta versión del fránquese de Marichelli, hecha por Andrea Mejía, literata colombiana. Capítulo quinto. Pasaron varios meses y la visión horrible del gendro despertando en el laboratorio no perdía nada de su nitidez. En mis sueños veía al monstruo muerto flotando en una barca con los remos cruzados sobre el pecho. La barca se dirigía hacia las regiones polares y allí, entre los cielos flotantes, él despertaba de pronto, abría sus ojos amarillos, tomaba los remos y volvía remando hacia el mundo habitado. Había algo espantosamente maquinal en su forma de remar. Su barca avanzaba a una velocidad sobrenatural, casi flotando sobre el agua, como devorando el espacio. El demonio resucitaba una y otra vez, remaba hasta los mares cálidos, incansable, sin sentir hambre ni cansancio, y reptaba como una especie de mono deforme por los acantilados hasta el laboratorio en el que había sido creado. Era un sueño horrible que se repetía noche tras noche invariable. Yo abría los ojos en la oscuridad, presa de un terror helado, y deseaba estar en cualquier lugar fuera de mi mente. Todavía inmerso en la lógica difusa de los sueños, comprendía que el monstruo no moriría nunca, que la semilla programada de vida que había depositado en él volvería a despertar una y otra vez. La preocupación de Elizabeth y de mi padre aumentaba con los días, porque veían que mi estado de nerviosismo y abatimiento no era algo pasajero, sino que ya se trataba de una condición permanente. Un psiquiatra amigo de mi padre me recomendó reposo absoluto. Tenía que intentar mantenerme lejos de todo lo que pudiera despertar en mí emociones fuertes, dijo. Pasaba entonces los días en mi cuarto, apenas con fuerzas suficientes para levantarme de la cama. Juan me visitaba y me alegraba con sus historias. Acaba de cumplir 12 años y su cabeza parecía una flor, abierta por completo al mundo. Leía todo lo que caía en sus manos. Lo que más le gustaba eran los relatos de viajes. Se quedaba horas absorto contemplando la colección de atlas de mi padre. Y en los mapas a color seguía con su dedo el trazado de rutas que los viajeros de sus relatos habían emprendido muchos siglos atrás. Por las tardes venía a mi cuarto y me entretenía con lo que había descubierto en sus horas de lectura. Pero los días pasaban y yo no encontraba fuerzas. Había perdido toda alegría, cualquier asomo o energía. Todo lo que hasta ese momento había dado sentido a mi vida, la dirección hacia la cual había encaminado mi actividad mental completa, todos mis estudios se habían convertido en una visión horrible y en un atado de presagios espantosos. Para buscar que se restableciera mi ánimo, mi padre decidió adquirir una cabaña en las montañas, cerca del Cañón del T. Decidimos que pasaríamos ahí las vacaciones escolares de Juan y el periodo intersemestral de Elizabeth. El aire limpio de las montañas y los paseos que hacíamos a diario me sentaba muy bien. La cabaña era amplia y tenía una biblioteca con un ancho ventanal que daba hacia un bosque de pinos. Por las noches nos reuníamos allí, envueltos en el silencio del bosque. Mi padre encendía el fuego y Elizabeth leía algo en voz alta para todos. A veces también cada uno tomaba un libro, la magnífica colección de libros de arte budista que coleccionaba el dueño. Los cuatro, incluyendo el pequeño Juan, nos dejábamos arrastrar durante largo rato por el poder hipnótico de los colores y las formas de las representaciones de los mandalas y las imágenes de Buda. Poco a poco empecé a recuperarme. Sobre el cielo azul profundo brillaban los picos nevados de la sierra. Los bosques que cubrían la montaña estaban llenos de crujidos y desumbidos de insectos. Esa era la verdadera vida, la naturaleza en su esplendor inocente. A lo mejor, mi orgullo había sido perdonado. Quizá nada mal ocurriría. Posiblemente mi creación se había deshecho y yacía sin vida como un arrume de carne seca en algún rincón de la tierra. A lo mejor, todo podría ser olvidado. Estos eran mis pensamientos una mañana radiante mientras paseaba solo por un sendero escarpado en la montaña. A lo lejos oyó el chido de un águila. Vi un lirio blanco que crecía en una grieta que envía una gran roca a un costado de sendero. Esta puede ser una buena señal. El indicio no comienzo, pensé. Qué equivocado estaba. Cuando llegué de mi paseo, sacudí las botas llenas de polvo contra el marco de la puerta antes de entrar a la casa. Entonces llegaron a mí los sollozos de mi padre. Dio unos pasos hacia adentro y lo encontré con sus manos en el rostro como recordaba haberlo visto una sola vez en mi vida. Juan acertó a decir entre sollozos señalando la biblioteca. Empujé con horror la puerta de la biblioteca y vi a Elizabeth acurrucada en el suelo. Junto al cuerpo tendido de Juan. Ella lloraba en silencio mientras acariciaba la frente de mi hermano. Parecía dormido, pero no lo estaba. El rigor de la muerte se había apoderado de su cuerpo. En el cuello llevaba una marca negra y sobre su pecho quieto reposaba la medalla que yo había colgado alrededor del cuello grueso y nervudo del cuerpo que había animado en el laboratorio de los acantilados. Tomé la medalla entre mis dedos con espanto. Que el demonio no sea mi señor. Supe de inmediato lo que había pasado. Entendí que el monstruo, el demonio que yo mismo había creado, me había alcanzado. A lo mejor me había estado acechando durante todo el tiempo que había transcurrido de su creación. Una ansiedad febril se apoderó de mí. La ira, que es mucho más disruptiva que la tristeza, corría desbocada por todo mi cuerpo. Sentía que llamas rojas me devoraban y consumían mis órganos. Como la cabaña no podía contener mis sentimientos desatados, salí al anochecer a refugiarme en los bosques. Mi padre dormía cerrado en la habitación principal de la cabaña. Elizabeth estaba tan conmocionada que no podía casi moverse. Juan había sido también un hermano para ella, casi un hijo. La vi sentada en la biblioteca, paralizada. Por primera vez sentí que era incapaz de verme, de cuidar de mí o de mi padre. Tan encerrada estaba en su propio dolor. Éramos tres seres humanos, silenciados e incomunicados, golpeados por la irrupción de la muerte violenta. Afuera avancé a grandes pasos en la oscuridad. Esa noche no había luna. Una tormenta se desató en el cielo. Los relámpagos rompían la negrura de la noche y los truenos retumbaban en las rocas de las montañas. Me embargaba una extraña vitalidad. Enloquecido, empecé a gritar, dando tumbos por los caminos escarpados que llevaban más allá del bosque a las altas cimas. Yo te alcanzaré. Yo seré quien te persiga ahora. Y así como te he traído a la vida, te llevaré de vuelta a la muerte, a la inexistencia. De pronto, como si mis gritos hubieran invocado al más temible de los espíritus, vi una figura deforme escalar el filo de una de las montañas. No cabía duda. Era él. De la masa de su cuerpo emanaba esa transparencia grisácea y siniestra, levemente luminosa, que me había llenado de horror en el laboratorio. —¡Vuelve aquí! —grité. La figura se detuvo, como si fuera un enorme animal manso. Dio media vuelta y vi entre los relámpagos su silueta caminar hacia mí. Había llegado el momento de volver a encontrarnos. —¡Ojalá pudiera arruinarte solo con la fuerza de mi odio y de mi pensamiento! —dije en un susurro que se apagó en el estruendo de la tempestad. Él siguió caminando hasta que lo tuve enfrente, y allí, junto a unos troncos caídos en el suelo, se detuvo y se quedó mirándome. Había una tristeza inmensa en su mirada. No era así como yo lo recordaba. —¿Qué es lo que has hecho, monstruo? —le dije sin poder tener el llanto. —Esto solo ha sido un aviso —respondió. Los dos estábamos empapados y nuestros cuerpos seguían absorbiendo la lluvia que caía del cielo. —¡Vengo a pedir justicia! —siguió diciendo. —Tú me has traído la existencia. Me has arrojado a la desdicha y a la soledad más atroz. Debes pagar mi dolor con el tuyo. Vengo a pedirte algo que restablecerá la justicia y el equilibrio que tú mismo has roto. Entonces, podremos vivir los dos en este mundo. Yo, alejado de todos los seres humanos. Y tú, en compañía de tus semejantes. —¡Eso no es posible! —grité. Uno de nosotros dos debe morir. —Has pasado todo este tiempo visitado por tus pensamientos y por tu propia ansiedad. Ahora debes escucharme a mí —dijo él. Había una serenidad en su voz que me paralizó por completo. —No lejos de aquí hay una cueva donde podremos hacer un fuego y refugiarnos. Entonces te contaré mi historia y te pediré lo que vine a invocarte. Como hipnotizado, lo seguí en la oscuridad. —Gracias. 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 —Gracias.